Hola que tal, soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn y en este video te voy a presentar a esta bebé que está hecha bajo el kit Gema es una bebé de cabello injertado sus cejitas son pintadas y sus pestañas injertadas sus extremidades son tres cuartos lo que significa que tres cuartas partes son de vinil y una porción de la piernita es de tela así mismo en los brazos tiene cuerpo de tela con discos de movimiento y el material con el que está elaborado es vinilo y esta bebé tiene un tamaño aproximado de 50 a 53 centímetros está ya 0 a 3 meses y es de ojitos cerrados aquí voy a hacer un poco de acercamiento a las manitas y a las piernas y para finalizar vamos a hacer un acercamiento a la carita bien, les recuerdo las páginas de contacto para compra es vía facebook y la página de facebook es www.facebook.com-tierno-citos para hacer compras si eres de cualquier estado del país y si eres de Colima o una ciudad cercana a Colima pueden contactarme por facebook.com-tierno-citos-reborn.colima ok, gracias por ver este video recuerden darle like y compartir en su facebook gracias, hasta el próximo video yo soy Francisco Javier de Tierno Citos Reborn gracias por ver este video